Uy, sí, estoy desde temprano hablando con él, pero lo tuve que encerrar porque es un desastre, lo dejé durmiendo. A ver, a ver, a ver, ¿qué le pasa? Son las 11 y 7 que se levantan. Oh, venga, venga, tranquilo que me dijeron que está en cada... ¡Me ahogué! Y bueno, pero se porta mal, opa, ha quedado con la mano, ¿eh? Vamos, se porta mal. No, lo que pasa es que dijiste, ya vengo y me tapaste. Sí, pero no vio que estaba en el programa haciendo... A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó y cómo está? Bien, muy bien. Está tranquilo, me hizo pasar un papelón anoche, ¿eh? ¿Por qué? Y porque no puede contar nuestras intimidades a todo el mundo. Sí, es cierto. Las cosas nuestras son nuestras. Pero son chistes, ¿sabes? Sí, sí, no, no es un chiste lo que dice. No, la verdad, sí. Bueno, a ver. ¿Cómo te va, Ariel? Yo estoy muy, muy bien, ¿usted? Bien, muy, bien, muy contento de estar acá con vos. Bueno, está bien. ¿Qué le dijo los huevos a la morcilla? No, 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 no. ¿Qué le dijo? No, 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 no. ¿Querés ir adentro? ¿Querés ir adentro? ¿Querés o querés que cuente? Si no cuento. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a usted? ¿A usted lo tiene cortito o algo o no? Sí, sí, porque me dice que no se diga chistes verdes. Muy bien. ¿Qué más le dice? ¿Picaronas y picaronas? Ah, muy bien. ¿Qué le dijo todo eso? Bueno, cuéntenme. ¿Por eso qué le dijo? ¿Están los nenes en la casa todavía? Hoy están en algunas escuelas, empiezan las clases de esta semana, pero todavía hoy están todos los nenes en la casa, así que tranquilo. Entonces uno para que cuenten en la escuela. A ver, sí, para que los nenes le cuenten a sus amiguitos. No, no, no. Tranquilo, sí, dice, regimiento gallego. El teniente dice, soldados, armas al hombro. Y al rato dice, no, no, el del tanque no, el del tanque no. Todo muy bueno, no sé si los nenes chiquitos lo van a entender, pero muy bien. A ver, otro lindo. La mujer le dice, viejo, ¿qué vas a hacer si te quedan 10 minutos de vida? Dice, voy a hacerte el amor. ¿Ah? Y le dice, el otro 9 minutos. ¡Ah, Dios mío, me estás muy fijado! ¿Eso cómo se lo va a hacer? A ver, ¡ah, la mandíbula la tiene bien! Estaba escuchando, porque yo te puedo ver, porque estaba ahí. Te puedo sentir. ¡Epa! Pero, ¿qué te va a hacer voto? A ver, a ver, ahí. Ahí está. ¿Te va a hacer voto? Votop, algo así. Creo que es voto o algo así, no sé. Sí, ¿usted se hizo voto? No, yo no sé si soy de madera. No, ya sé, lo veo. ¿Cómo me barnizan? Lo barnizan seguido, me dije. Sí, sí, también. Leche, mucha leche. ¿Con qué lo barnizan? Con pincel, pincel grueso. Con brocha. ¡Ve tú y tú! Y nadie está. No, resulta que una señora. Ese no, no me vaya con tú, no es feo. No, este es lindo, una señora. Una señora. Se quería hacer cirugía. Una cirugía. Entonces, el doctor le dice... El doctor. El doctor. El doctor le dice, no, tiene que ponerse un tornillito acá entre el pelo. ¿Cómo? Se da una vueltita toda la noche y la piel se le estira. Ah, es una buena idea. Y la mujer que era maniática empezó a darse muchas vueltas. Uh. Y un día va y le dice, doctor. No. No, no, no. Los lunares. Y el médico dice, no, no son lunares, son los pezones. ¡Ah! Y pare con el tornillo porque dentro de una semana va a tener barba. ¡No! No, no le pedí que no, que lo voy al corte. Hoy no lo voy a matar, pero me voy a quedar hablando con usted. Vamos al corte. No, es un desubicado. No, no, eso no. Toda la noche al ritmo de la banda. Hasta que todos vamos a bailar. Toda la noche al ritmo de la banda. Pausa, ya venimos.